Tren de Noticias, Radio Escuela Namuncurá, la actualidad en Chubut. Prácticamente los últimos cuatro años no han tenido clases estudiantes en la provincia del Chubut, por diferentes factores, en los últimos por la crisis provincial. Sobre el tema entrevistamos a dos representantes de centros de estudiantes de escuelas de nivel medio de Madrid, que se refirieron a la crisis y además denunciaron que por falta de contenido, estudiantes chubutenses fueron rebotados de los ingresos a universidades de Buenos Aires. Tengo compañeros que han egresado en estos años que se ha perdido clases y que han perdido los años más esenciales, que eran los últimos, y los han votado, los han votado de la universidad por no cumplir el programa educativo completo, ¿no? La unión que hubo entre todos nosotros, que estábamos reclamando por lo mismo, le estábamos pidiendo al gobierno que nos escuche nuestros reclamos, que en acompañamiento a los docentes, por las condiciones edilicias, este año si bien las condiciones, estamos en pandemia y todo eso, hubiesen sido las mismas. La lucha continúa. Avanza en Puerto Madryn el juicio contra el ex jefe de la policía, Juan Luis Ale, quien está acusado de abuso sexual infantil contra dos menores de edad, dos mujeres. Quien acompañó en tribunales a las víctimas fue la Asociación Infancia Robada Puerto Madryn. Escuchamos a una de sus representantes, Brenda Pérez Lindo. Es una gran victoria el saber que el Poder Judicial escucha el reclamo de las víctimas. Hoy están atravesando este camino para poder sanar todas sus cuestiones y tener además alguna especie de consuelo, porque realmente no podemos entender esto. Realmente, en las cuestiones de ambas víctimas, una de ellas está absolutamente fortalecida. De hecho, hoy es una miembra más de Infancia Robada de Puerto Madryn. Con su testimonio, ella quiere poder devolver a otras víctimas ese consuelo que solo entre ellas pueden darse. Y la otra persona también, la otra chica también, está bien, está fortalecida, pero con algunas reservas. Caso Santiago Maldonado se cumplieron tres años de su desaparición forzada seguida de muerte. Recuperamos del archivo de la Namuncurá un fragmento de la entrevista que hicimos en agosto del 18 con el diputado por entonces de la provincia de Chubut, Alfredo Di Filippo. ¿Qué quieren inventar? Que se lo llevaron los marcianos, dijo. Informa un juez serio, como Gerard, con el peritaje de 52 peritos, de todas las partes, que dicen lo mismo. Punto. Ahora no sé qué querés demostrar ahora. No, no sé, que vinieron los marcianos y lo mataron. Vinieron los marcianos y lo mataron. Lo entiendo. Si lo dicen que estuvo en el mismo lugar y que se ahogó, lo dicen todos los peritos. Los oficiales, que pueden ser sospechados, los buenos, los malos y los opositores, los de parte, no sé qué más va a inventar. Es un camino que no va a ningún lado. Un paso hacia la soberanía alimentaria es prestarle atención a la economía popular. ¿Cómo? Fomentando el trabajo de las cooperativas que producen alimentos. En este caso les vamos a compartir la historia de la cooperativa S&S, que producirá mermelada de papa en la Fundación Seferino Namún Cura. Surge en la escuela primaria de adultos, número 607, con un grupo coincidentemente de todas mujeres, que teníamos que hacer un proyecto de acción y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hay en todas las casas? Y dijimos, papa. Bueno, surgió puré, papa frita, papa bastón, pero teníamos que ir más allá de eso que ya estaba, ¿no? Tenía que ser algo innovador. Si hacemos mermelada de papa y llegamos a una mermelada que nos gustó mucho, así que dijimos, bueno, vamos a darle forma a este proyecto. Ocurre la idea de una cooperativa. La cooperativa es la mejor figura donde todas somos dueñas. Tren de Noticias. Radio Escuela Namún Cura. La actualidad en Chubut. Radio Escuela Namún Cura.